Orar con Palabra de Dios Dice Hebreos 4, versículo 12 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es muy probable que no recordemos con exactitud las palabras que pronunciamos tiempo atrás, ni siquiera de unas pocas horas antes. Pero las palabras que pronuncia Dios son diferentes a las nuestras. Sus palabras son eternas y están equipadas con poder sobrenatural, dice Isaías 55, 11. Lo que Dios dice queda establecido en la eternidad con toda la potencia necesaria para cumplir lo que soltó. Por ejemplo, acerca de los que creen, Jesús dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Esa palabra tiene el poder suficiente para sanar a todos los enfermos sobre los que pongas tus manos. Tal vez pienses, pero yo oro y no se sana. Y el hecho es que muchas veces ese poder puede estar limitado por nuestra falta de fe o por no hacer uso de la palabra al no declararla en nuestras oraciones. Es por eso que necesitamos orar la Palabra de Dios. En nuestra boca está el milagro que estamos esperando. Y cuánto más si oramos Palabra de Dios. Aprendamos a orar, pidamos a Dios sabiduría y revelación divina para que nos guíe en nuestro momento de oración. Declaremos la Palabra y soltemos nuestras cargas. Y Dios, que es grande y misericordioso, hará que nuestra oración nunca vuelva vacía. Cuando el Señor describe la armadura espiritual, dice que la espada del Espíritu es la Palabra de Dios. Cuando oramos, y especialmente cuando hacemos oraciones de confrontación espiritual, debemos echar mano del poder de la Palabra. Como hijos de Dios, nuestras oraciones son poderosas. Pero cuando oramos usando la Palabra, se vuelven infinitamente más poderosas y eficaces. Usa versículos bíblicos en tus oraciones y vas a notar cambios maravillosos. Hacemos una oración. Señor, revelame más de tu Palabra, para que ella pueda ejercer la autoridad y activar su poder. Padre, anhelo que mis oraciones sean cada vez más poderosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.